Quería hacer una visita y un reconocimiento a todas las personas que trabajan en el Centro de Emergencias 112. Creo que es importante destacar algunos datos fundamentales. Este centro tiene por un lado los trabajadores que atienden al teléfono ordinario del 112, también aquellos trabajadores de las urgencias sanitarias ordinarias, y además están aquí también los trabajadores de quienes desde la crisis del coronavirus han atendido el teléfono 902-222-000. En el momento de máximo pico, de máxima necesidad, estamos hablando de cerca de 250 personas, las que han estado aquí coordinando la atención por un lado de las emergencias, de las urgencias y de las demandas sanitarias y también de la atención al COVID. Y quiero hacer ese reconocimiento para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que la unidad militar de emergencias, para que los voluntarios de protección civil, para que los bomberos pudieran atender, llegar a cada una de las personas de todos los rincones de la geografía de Castilla y León, para que la atención primaria pudiera desplazarse a todos los rincones para atender esas emergencias, era fundamental que hubiera estas personas aquí. Y vengo a hacerles un agradecimiento, un reconocimiento. Fíjense, en el momento de mayor intensidad de la crisis sanitaria, se duplicaron las llamadas que aquí se recibían. Se resistió, se atendió adecuadamente. Ha sido un servicio muy demandado por las personas. Ahora mismo, que estamos ya en una fase de desescalada, de tranquilidad, están incrementándose las llamadas entre un 20 y un 30% aproximadamente, dependiendo del momento, del día, de la hora y de la circunstancia. Hemos tenido también un centro remoto por si fuera necesario. No ha sido necesario utilizarlo, pero lo hemos tenido en disposición. Y quiero también ponerlo aquí como referencia. Yo creo que hay que hacer un agradecimiento a tantas personas que, de manera anónima, están haciendo una labor fundamental. Y aquí, hoy, en el Centro 112, hacer ese reconocimiento a todas las personas que han estado trabajando para que se pudieran resolver los problemas de las emergencias y de las urgencias sanitarias y de las urgencias COVID que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses. Un agradecimiento de toda la sociedad de Castilla y León a todos estos trabajadores que han estado aquí dando el callo en estos días tan complicados. Muchas gracias.